Un trabajador de la Subgerencia de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue sorprendido en el preciso momento que ejercía la docencia en este conocido Instituto Superior en pleno horario de trabajo. Esta irregularidad fue comunicada al gerente de Recursos Humanos de la Comuna Edil, quien acudió al Instituto para verificar el caso. Se ha constatado que un trabajador ha abandonado su puesto de trabajo en la Municipalidad de Chiclayo sin ninguna papeleta, sin ningún permiso, sin ningún permiso, y en este tiempo ha estado ejecutando acciones que no son para la Municipalidad de Chiclayo. El trabajador municipal venía enseñando en el Instituto Tecnológico ISA, ubicado en la cuadra 15 de la Avenida Leóncio Prado desde inicios de año. Todo hacía indicar que firmaba su ingreso en la Subgerencia de Sanidad y luego se dirigía a ejercer la docencia. Aunque evitó en todo momento ser grabado y brindar declaraciones, César Monja Manosalva fue interrogado por el gerente municipal, Misael Delgado, y el gerente de Recursos Humanos, su continuidad en la Municipalidad de Chiclayo sería evaluada. Se ha constatado, se ha levantado el acta y se estudiará los antecedentes, tiempo, porque se pedirá informes a las áreas de control y a su jefe, y según eso se estudia su FAI para ver si hay reincidencia, si hay otros deméritos, y de acuerdo a eso... En el Instituto evitaron dar declaraciones al respecto. César Monja labora desde hace seis años en la Subgerencia de Sanidad y habría pasado por alto que los permisos en horario de trabajo se encuentran prohibidos. Bueno, que efectivamente lo está haciendo porque, como no se están dando permisos personales, pero hay que aclarar acá, la disposición de gerencia general acerca de los permisos personales ha sido de que estos se concedan en casos estrictamente necesarios. No se puede dar un permiso personal para que un trabajador se dedique a otras actividades, porque estamos perjudicando las acciones, pero no se trata de ese caso, ¿no? O sea que en la Municipalidad se están dando permisos personales, pero en estricto, en estricta, cuando es estrictamente necesario. Con este caso se evidencia las actividades irregulares en las que estarían incurriendo algunos trabajadores y funcionarios. Las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Según el reglamento interno, según el reglamento interno de la Municipalidad, el jefe inmediato superior es el responsable directo y primero de este tipo de evasiones. Por su parte, el subgerente de Sanidad, Antonio Durán Vásquez, precisó que ellos desconocían de las salidas prohibidas del trabajador. Demandó a la Oficina de Control Interno tomar acciones inmediatas. Definitivamente lamento bastante que haya pasado esto en mi área, lamento bastante porque de alguna manera indirectamente nos perjudica, porque hace quedar mal a un área que no ha tenido ningún problema de este tipo.